Bueno Luis, un saludo también para la comunidad, invitarles para el día de mañana, miércoles 24 de octubre, para que nos acompañen en esta entrega formal de lo que es la Casa de la Cultura Francisco de Paula Santander, este bien de interés cultural que por mucho tiempo estuvo abandonado y pues gracias a la gestión del doctor Pepe Ruiz Paredes, hoy podemos decir que estamos manejando los procesos de formación de aquí, de esta Casa de la Cultura. La situación es para mañana, 11 de la mañana, a toda la comunidad para que pueda hacer presencia viene la Ministra de Cultura, como bien lo mencionabas, el señor Gobernador, también nos va a acompañar el Secretario de Cultura del Departamento, nuestro Alcalde, la Gestora y también el Alcalde de Cúcuta, me acaban de confirmar que nos va a acompañar el día miércoles 24. Fiver, digámosle a nuestra gente de Villa de Rosario, ¿cuál va a hacer la agenda mañana a partir de las horas tempranas? Sí señor, la visita está pronosticada de la siguiente manera, de 8 a 9 de la mañana se hace la instalación formal o la llegada de los equipos de trabajo en la Casa Museo General Santander, a partir de las 9 y hasta las 12 de la mañana, 12 del mediodía, perdón, están programadas las mesas de trabajo, tenemos cuatro áreas que están manejando directamente del Ministerio de Cultura que son Patrimonio de Historia, Economía Naranja que hoy por hoy es el fuerte en Colombia, en Latinoamérica, Gestión y Participación Ciudadana y Artes Escénicas o Artes Plásticas también es la otra mesa de trabajo. Hacemos un pequeño descanso, pues la ministra llega a las 10 de la mañana, entonces hacemos un recorrido por lo que es todo el complejo histórico, visitamos también nuestro Museo La Bagatela, pues también un importante bien de interés cultural de nuestro municipio. Llegamos hacia las 11 de la mañana aquí a lo que es la Casa de la Cultura para hacer la entrega y la dotación por parte de la Gobernación, viene dotación para todas las escuelas de formación, para nuestras siete escuelas, pues actualmente estamos atendiendo a una población de casi 500 estudiantes, pues es una cifra bastante importante, bastante significativa, pues eso quiere decir que esta administración está apoyando todos los procesos de cultura. Ya hacia las 12 del mediodía pues tenemos lo que es el almuerzo con la ministra en el Hotel Villa Antigua y de 2 a 4 de la tarde tenemos lo que es la charla o la participación de todas estas cuatro mesas o áreas de participación de cultura, en el cual pues con la ministra se van a abordar diversos temas, problemáticas, proyectos, entre otras cosas. Bueno, Fabi, reiteremos la invitación a toda la gente. Cordial invitación a toda la comunidad de nuestro municipio de Villa del Rosario para que nos acompañen este miércoles 24 de octubre a partir de las 11 de la mañana a la entrega de la Casa de la Cultura Francisco de Paula Santander y a la dotación que viene para las escuelas de formación por parte de la Gobernación del Departamento.